Señores pasajeros, el vuelo con destino a Lisbocante está a punto de despegar. Acudan a su puerta de embarque. ¿Qué es Operación Lisbocante? Objetivos Comunicar la existencia de la conexión aérea Lisboa-Alicante. Promocionar turísticamente la ciudad de Alicante y la Costa Blanca. Generar sinergias entre el empresario alicantino y Lisboeta. Promocionar la fiesta de Les Fogueres de San Joan y a través de ella, todas las fiestas de la provincia. Favorecer el encuentro entre las entidades turísticas de ambos destinos. Consolidar la estrategia de promoción a partir de la Volvo Ocean Race. Mercado Luso España Los portugueses eligen como primer destino internacional España. Fidelidad Son muy fieles con el destino que eligen. Top 10 Portugal es el séptimo emisor de turistas a España. Más de un millón. 1,32 millones de portugueses viajaron el año pasado de Portugal a España. Multiactividad El 40% del turismo portugués prefiere actividades culturales. Un 14% viaja por gastronomía y otro 14% por ocio nocturno. Otras preferencias son visitas a familiares, actividades deportivas o asistencia a parques temáticos. Más de un millón de portugueses. 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 Más de un millón de portugues. 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 Gracias por ver el video